Soy María Luisa Bermejo y he cursado el Máster de Neurociencia y Educación. ¿La motivación para estudiar el Máster? La primera motivación ha sido porque mi profesión es maestro en Educación Infantil y Lengua Extranjera y siempre me ha motivado cómo es la adquisición del lenguaje, el desarrollo del conocimiento y aquellas interferencias que hacen que algunos alumnos tengan barreras de acceso al aprendizaje. Y la segunda motivación ha sido el que gracias al Máster de Neurociencia he podido adquirir un punto que ha subido mi baremo para las oposiciones de magisterio en mi comunidad. ¿Cómo me ha parecido que la educación haya sido 100% online? Para mí ha sido lo ideal. Actualmente me encuentro trabajando en aula y también tengo familia, por lo tanto el momento de estudiar era a las 5 y media de la mañana o bien a ratos de la tarde o fines de semana, con lo que no me he tenido que atar a ningún horario, sino que el hecho de que sea 100% online ha permitido adaptarse a mi ritmo de vida y yo no adaptarme a una universidad presencial. Siempre me ha gustado estudiar, no es algo que me cueste, pero es verdad que cuando tienes hijos es complicado organizar los estudios con atenderles, con sus extraescolares, pero el hecho de que yo pudiera tener los PDFs impresos o bien me pudiera meter en la plataforma donde quisiera y a la hora que quisiera me ha permitido poder estudiar en diferentes sitios e ir consiguiendo los objetivos poco a poco. Respondiendo a la pregunta en qué me ha facilitado mi carrera profesional, a la hora de comunicarme con los especialistas de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, así como los integradores, tenemos un vocabulario común y unos intereses comunes para poder solventar situaciones que se presentan en el aula con los alumnos y poder atender a las diferencias individuales de todos, desde el conocimiento y desde el respeto. Como recomendaciones para los futuros estudiantes, en primer lugar, que sean constantes, que no por el hecho de que sean online piensen que solo con la visualización de los PDFs o los vídeos va a ser suficiente, sino que realicen todos los test que les proponga la plataforma, que si hacen la vía examen y actividades les va a servir para poder afianzar los contenidos y que disfruten del proceso y particularmente a mí la parte que más disfruté fue la final, también porque tenía ya los conocimientos adquiridos de los otros trimestres, pero porque era la parte en la que me centraba más en lo que es mi vocación como maestra, pero que lo disfruten, que no se agobien y que sean constantes y con eso lo van a conseguir. ¡Gracias!